Pa' la calle Pa' la calle Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, soy amigo Seguimos con esta sabrosu Y me gusta la locura Reggaetón pa' la calle y pa' mi chucha Mírame perreando, sudando, bailando Y dime si te gusta mami, dime si te huigo Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, soy amigo Alza la mano si tú sientes el perreo Sube la mano si tú sientes bien mi tempo Alza la mano si tú sientes mi estilo Ven a bailar y gozar conmigo Divi Dembo Difici Couple Difici Table Vamos a ver Dans tu territorio Yes, I'm in your town. Champion score, dirty boss on the floor. From zero to whatever. Me broke, never. Fresh to death. We get it poppin' cause we fresh to death. Half a meal on this grill and I'm moldin', yes. Let the skills pay the bills. I'm out for many skirts, big checks and cheap thrills. Fresh to death. We get it poppin' cause we fresh to death. Half a meal on this grill and I'm moldin', yes. Let the skills pay the bills. I'm out for many skirts, big checks and cheap thrills. Diffidembo, diffidembo. Diffidembo, 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 reggaeton. Diffidembo, 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 reggaeton.